Oiga, que fue lo que... Llega la llamada, lllega la llamada, buenas tardes, buenas tardes ¿Quiere ganar? ¿Aló? ¿Quiere participar? Hola Tranquilo Póngale musiquita Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el rosa de tu boca Oiga, tan sonadito Ah Bueno, estamos esperando su llamada 22, 22, 23, 23 Ahí está la llamada ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carmen Granados de Cartago ¡Carmen Granados! ¿De Cartago? Usted sabe que esa era una gran locutora nacional Carmen Granados No es esa La mejor humorista La mejor humorista Carmen Granados Tía abuela de Willy Granados La primera voz de Gaviota actualmente Para que ustedes se informen Está en todo el hombre Sí, tiene que ser Gracias a Dios que tenemos tantos artistas en este país Bueno, pero usted quiere ganarse los 10 mil ¿Quiere ganar los 10 mil? Claro, claro Claro que sí Bueno, vamos a ver si es cierto Pónérsela fácil ¿Cómo le vas a pedir la cedula? Dígame usted una cosa Dígame ¿Dónde queda ferretería y pisos azulejos, Forras? Ah, se me huele, se me huele Se le huele a pajarita ¿Qué? Mi amigo ¿Pero cómo se le va a ir, mi amigo? ¿Qué? No se preocupe Póngale atención Dígale, dígale Metas en las páginas Paranduleando con el gordo Y yo le voy a decir Para que nunca se le olvide 150 y 300 metros al oeste De la Cruz Roja De Santana Estamos esperando su llamada El próximo que llame Le damos hospedaje en Monte Campana Nos vamos Le damos a dar el chaita Ahí está Buenas tardes